Y sobre todo, la sensación de flotar fuera de la realidad. Esas son las consecuencias. ¿Se puede saber qué mierda le has dicho a Río? ¿Qué? ¿Qué? Le has dicho que tiene un trauma. Malo trauma, llámalo como quiera, pero es evidente que algo le pasa. Algo le pasa. Que porque ha dejado a Tokio, ¿no? Que es un... que es un maserati. ¿Has conseguido descansar algo? Lo he intentado, pero no puedo pegar el ojo. Tienes pesadillas. Cada vez que me encuesto, vuelvo a revivirlo todo. ¿Qué ha pasado con el macho alfa? ¿No te da que eras un tío libre? ¿De qué coño están hablando? Hola, guapa. Si quieres, te invito a mi isla. Si no, sales mucho de fiesta, claro. Es que a mí el chunda chunda no me va, ¿sabes? Si me invitas, te enseño la celpa de mi bikini. ¿Qué nos lo habías contado? No puedo. Tienes que hablar de ellos, Río, es importante. Me sacaron de mi celda por la noche. Y me obligaron a cavar mi propia tumba en el desierto. Soy tan, tan dulce que... Por eso estoy todo el puñetero día sonriendo. Luego me hicieron meter un ataúd en el agujero. Y me obligaron a meterme dentro. Luego empezaron a tirarme paradas de arena. Hasta que me enterraron. Y me dejaron allí. En la oscuridad. En el silencio. Sin casi poder respirar. Estoy aquí contigo. ¿Sabes el único en lo que pensaba? ¿En qué? En que era el profesor. Quien tenía que ser enterrado vivo y no yo. Perdona. Mira, 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 mira. No puedo. Río nos avisó. Y Gelsin, que en Ayrube está bien. Es también lo que más nos obsesiona. Aquí no está. Porque cuando han empezado las dudas, no es fácil detenerlas. Río. ¿Por qué no tienes marcas de las torturas? ¿Y ni siquiera estás flaco? ¿Cómo se soltó Gandía? ¿Por qué me preguntas eso? Buscas lo que no ves, pero a veces olvidas. ¿Por qué has mentido? Porque no le contaste todo lo de las torturas al profesor y él dijo que fueras preciso. ¿Por qué me lo contaste solo a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque tengo una puta mierda dentro que no me deja dormir. Porque no quería ni recortarlo ni dar más pena. Porque no quería contar que estuve llorando desesperadamente en ese maldito atabuz. Y que lo único que quería era estar en mi habitación y abrazar a mi madre. La que pensé que no iba a volver a saber nada de mí en su puta vida porque no tenía ni un puto cementerio al que ir. Río. Porque lloraba tanto que me daban espasmos y me golpeaba la puta cabeza contra la tapa del atabuz y me caían en los ojos y seguía llorando. Basta, basta. ¿Es eso? ¿Es eso lo que querías que te contara? Perdóname. 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 Ya, tranquilo. Tranquilo. Perdóname. No pasa nada. Sí pasa. Perdóname, Río. Estoy acojonada. No sé lo que digo. Shh. Voy a hacer que confíes en mí. Río. ¿Qué vas a hacer? Voy a matar a Gandío. Te está dando, ¿no? Lo de la ansiedad que te está dando. Es que ha habido mucha tensión ahí arriba. Ahora sí me pasa.